... México ha tomado la decisión adecuada de Barry McCaffrey, máximo responsable de la lucha contra el narcotráfico de la Casa Blanca. Esto demuestra que México está seriamente amenazado por la corrupción y la violencia, pero al mismo tiempo muestra que está decidido a tomar medidas serias para erradicarlas, agregó McCaffrey. Que los Estados Unidos están extremadamente decepcionados de que la corrupción haya llegado a estos niveles tan altos del gobierno. ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.